¡Bienvenidos a Hard Rock in Texas! ¡No toquéis nada si no queréis ser tocados! ¡No! ¡Qué va yo a otro! ¡Qué va yo a otro! ¡No, no, no! No se está siguiendo otra vez. Miedo un poquito, mucha ambientación, persecución. Ha sido muy intenso, la verdad, ha sido muy impactante. Te pone en tensión la música también. Es que no piensas en nada, estás como metida en el escenario y te da un miedo increíble. 112. 102. 128. 120. Madre mía. 98. 112. 123. Y 111. El mío ha petao. 12 de por el pico a mí. Yo creo que el pico es 130. Yo 130 de máximo. Yo 129. Yo 123. ¡Los repetimos! No. No. Pero, no.